Eduardo Santa Marina se desvivió en Alagos. Como muchos saben, Mayrin Villanueva se ha caracterizado por ser una de las mujeres más guapas del medio artístico, por lo que a pesar de los años, cada día luce mejor. Y en esta ocasión no fue la excepción. Hace unas horas, a través de sus redes sociales, compartió un breve videoclip donde se puede observar a Mayrin caminando en la arena mientras luce su hermosa figura en un bikini negro. De inmediato los halagos por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. ¡Qué hermosa! Los años no pasan por ti. ¡Qué ejemplo de mujer! Eres preciosa. Cada día te pones más hermosa. Cuerpazo. Aunado a ello, su pareja Eduardo Santa Marina aprovechó el espacio para recordarle lo hermosa que es. Hermosa, eres la sonrisa del zodiaco. Libra. Y sí, hasta el momento el material cuenta con más de 60.760 me gusta.